hola chicas chicos buenos días bueno estoy grabando con la cámara de la webcam no tengo muy claro todavía si se verá bien pero os quería traer porque no tengo aquí la cámara de vídeo en mis compras en primer estoy súper encantada de la vida porque aparte de que me han servido súper rápido os expliqué en un vídeo que había pedido vale lo que es el maquillaje el ten ídole ultra bueno el ultra ten ídole de lancón que me encanta también canta al final cogí el número 3 compre las todo el producto por primor y está súper bien el envase es de veamos 30 mililitros exacto y la duración una vez abierto es de 12 meses espero que lo veáis bien es el color que me gusta es decir al final me quedo con él porque después de hacer varias fotografías consideré que este tono es el mío me ahorré en cuanto es lo que os dije me ahorré bastante comprando a través de la web y luego algo súper curioso que os quiero enseñar es que yo sabéis que utilizo estos estos labiales de bourgeois además curiosamente compré los mismos colores que utilizo es algo rarísimo porque no sé si es que a ver normalmente la duración que pone es de 18 meses una vez abierto pero sí que os puedo garantizar que que hay partidas que supongo que en es ridículo porque esto 18 meses una vez abierto esto realmente es que viene abierto ya o sea lleva solamente aquí un pequeño celo entonces no pone fecha de caducidad pero la composición que lleva es 1,8 gramos no entiendo muy bien la numeración que pone aquí esto creo que lo captará la cámara porque 1,8 gramos no sé si se refiere a todo lo que es los tres colores me cogí esta paleta de aquí y esta otra curiosamente no sé por qué motivo son mucho más hidratantes siendo los mismos colores que las que estoy terminando que son veis aquí ya no me queda absolutamente nada espero que se capte bien la cámara aquí ya no queda nada son los mismos colores pero también me las compré después del verano yo las utilizo pero sí que he notado es una cosa extrañísima que siendo los mismos colores debe ser de las partidas de fabricación las que me han mandado ahora aparte de que tienen un color como más bonito pero incluso veréis que ya os haré un swatch y o sencillamente durante la semana los vídeos que haga los os haré con los dos tipos de paletas ayer las probé por ejemplo teóricamente esta de aquí que es la que le llaman dos rose muses es la misma que he terminado a ver si lo capta bien la dichosa webcam que no me gusta en nada vale sé que esta está hecha polvo ya lo entiendo pero yo la he comparado ahora a la hora de ponérmela incluso ayer que estuve probando el labial de la nueva esta es la que he recibido nueva y esta dijéramos que es la que acabo de terminar una fue comprada en el corte inglés ya os digo después de las vacaciones que ya veis que está al límite y la otra pero en la que me ha venido es mucho más hidratante en serio de verdad no sé por qué motivo a ver si me capta esta que es la nueva que podéis ver los colores es más hidratante que la que acabo de terminar no tengo idea si es por la partida y ya os digo que siempre utilizo las mismas aparte que en primor me han mandado una crema para las manos no la conozco no tengo ni idea es esta de aquí a ver si lo capta bien la pantalla vale no conozco la marca está hecha es además es lo que dice es una marca yo no la conocía dura seis meses después de abierta según pone aquí la cantidad es 50 mililitros pero os puedo decir una cosa es una crema que teóricamente lleva parafina líquida etc etc lleva aloe vera pero yo que trabajo con telas y no soporto las no puedo trabajar con lo que es las manos grasientas sí que os puedo decir que no solamente me va bien para las manos sino que como tenía los labios estos días con los cambios de temperatura que me ha en barcelona tan idiotas esta lleva a base de cítricos no lleva pantenol cítrico algunas a lo mejor conoceréis la marca os puedo garantizar que quedan las manos súper suaves pero no solamente para las manos es que en los labios que los tenía ya no los labios sino todo lo que es el borde de los labios los tenía sumamente muy 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 resecos cortados secos cortados y me los ha curado esto hace que lo recibí anteayer me ha cortado lo que es es decir me han ido geniales y las manos las bueno es que la se suaviza al momento lleva un olor muy agradable esto me ha venido de regalo o sea que que queréis que os diga yo voy a hacerme adicta a primor cuando pueda naturalmente porque no siempre se puede comprar bueno espero que os haya gustado este vídeo porque estoy encantada con las compras es un hall de compras ya os dije que os avisaría en cuanto que la recibiera pero como estoy en casa que es sábado ahora ya acabo de plegar no tengo aquí la cámara de vídeo o sea que os grabo con la webcam y mi webcam del ordenador es una auténtica patata chicas chicos bueno las compras en primor genial hasta luego y chicas 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 chicas